hola bienvenido a tu canal tic de silvana vídeo cada tres días hoy les traigo estos hermosos pantalones floreados o pantalones estampados bonitos elegantes como hemos venido viendo la moda de los pantalones floreados está con todo pero me he dado cuenta de lo difícil que se hace a veces hacer las combinaciones pues al no equilibrar la ropa con los pantalones floreados puede verte hecha una revoltura de diferentes colores así de que veamos estos estilos sé que te van a gustar sé que más de alguno vas a optar por agarrar una idea aquí te dejo imágenes de referencias en las cuales puedes agarrar un estilo para combinar tus pantalones floreados o estampados algunas fotos para ver qué detalles te hacen resaltar y lucir hermosa podemos resaltar los colores las texturas de los pantalones con algunos accesorios zapatos diferentes colores desde tacones hasta de piso y lucirás hermosa estupenda y muy a la moda las combinaciones sobran es lo mejor opción para combinar los pantalones floreados no te apresures sólo ten paciencia fíjate bien qué colores tiene tu pantalón estampado o floreado y le puedes agregar la blusa o camisa adecuada según tu test de piel así de que las combinaciones lisas son muy bonitas para hacer ese conjunto con el pantalón estampado floreado en blanco negro muy bonito la verdad el fondo flores blancas y el fondo es azul así de que ten en cuenta siempre nunca vas a andar de estampado todo tu conjunto son partes las que te puedes poner si quieres lucir estupenda bonita y muy a la moda en esta clase de pantalones es bonito usar también una chaqueta si a ti te gusta andar formal puedes ponerte una chaqueta con este estilo de pantalón y lucirás de maravilla los pantalones floreados son bonitos la verdad atrévete a usarlos cómprate un pantalón y si no búscalo en tu closet tal vez ya lo tenías y no hayas con qué blusa ponértelo a veces sólo piensas de que sólo con el blanco o con el negro van a lucir estos pantalones pues te quiero decir que no puedes combinarlo con diferentes colores yo te hago una invitación chica y chicos a que se sigan suscribiendo a este canal tic de silvana tiene vídeos medicinales vídeos de ropa y algunos consejitos y más espero les guste y lo puedan compartir con la amiga para que más personas puedan ver este vídeo el pantalón floreado hace que te veas más joven hace que te veas bonita así de que espero que no sólo pase por así este vídeo espero que te guste y además que te dé una luz para que te puedas poner un pantalón como este así compártelo suscríbete todo es gratis y conmigo será chicas hasta la próxima acuérdense en este canal subo vídeo cada dos o tres días pero siempre les estoy subiendo vídeos de moda porque estamos tomando un receso porque este subimos bastante vídeo ya de medicina ya va a ser el descanso del de moda y vamos a empezar otra vez con la medicina así es de que bendiciones y nos vemos en el siguiente vídeo pantalones floreados 2020 úsalos que están de moda y aquí en este vídeo aprenderás a combinar esta clase de pantalones atrévete compártelo y sigue suscribiéndote para que seamos más grande esta familia bendiciones y y y y y y y y Gracias por ver el video.